No te creo, no te creo, no te creo, no me digas, no te creo No, Dios nos agarre confesadas O sea, ¿qué nos están dejando? ¿La segunda generación qué va a desaparecer? ¿O qué está pasando? Entre el servicio militar, la desintegración de los grupos, los escándalos Nos están dejando con nada, nos están dejando en la miseria Toda la segunda generación está envuelta en pedos ¿Están muy calientes los coreanos de verdad? ¿Les están aguantando el sexo bastante? ¿O saben qué creo? Que allá en Corea sí aplican el de no importa el hoyo aunque sea de pollo Si ya sabe que allá en Corea me las crucifican por nada Ay, comadre, comadre, comadre Es que ¿sabes qué pasa? Estaba en el servicio militar también Son puros hombres ahí, entonces claro, les gana la hormona Quieren, quieren desfogarse Pero comadre, al lado tienes a otro coreano Date, entre unos y otros háganse el favor si no se aguantan Se pueden hacer el favor, la caricia y ellos Adiós y yo chingos, ¿cómo están? El día de hoy bienvenidos A un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Yume Ay, amigas, amigas, lo que no me esperaba yo Estoy con el Jesús en la boca por poquito y me lo trajo Comadres, estoy muy que impactada, estoy sorprendida, estoy anonadada, estoy estupefacta Y es que resulta que el día de hoy, 28 de agosto de 2019 Fecha que se nos va a quedar marcada, ¿eh comadres? Nos venimos enterando que uno de los integrantes de CM Blue Ay, no, 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 bro Abandona el grupo, abandona la banda Seguramente si tú eres K-popper de la nueva generación K-popper de estas jovencillas nuevas que se están uniendo a esto de los coreanos No estés muy bien enterada de quién es CM Blue Pero nosotras que ya somos unas señoras en esto del K-pop Nosotras que ya somos básicamente las tías del K-pop Porque somos del tiempo en el que nos teníamos que esconder para escuchar K-pop Y es que CM Blue es una de las pocas bandas de K-pop Ellos si eran una banda musical y no un grupo de idols como el resto de los demás grupos Pues bueno, CM Blue es de la segunda generación del K-pop Es de la época de grupos como Super Junior, Big Bang, EXO De hecho, CM Blue fue de los primeros grupos que logró llegar al extranjero con sus giras mundiales Fue uno de los primeros grupos en llegar a México Y de visitar Latinoamérica porque se han presentado de que en Chile Este grupo ahorita está como que descansando Nuestras hermanas de CM Blue se tomaron la vacación desde hace dos años Porque están cumpliendo con el bendito servicio militar coreano Ya saben que ahí en Corea el servicio militar para los hombres es como la maldición Porque se tienen que retirar de sus labores durante dos años Pero uno de los integrantes, la Lee Jonghyun, se involucró en un pedo a principios de este año Que creímos que ya lo habíamos superado Y es que si nos vamos un poquito atrás en el calendario como por febrero o marzo Recordaremos que Zungri y varios otros idols estuvieron envueltos en un pedo bastante grave Porque tenían un grupo de Kakao Talk donde se compartían videos sexuales que andaban grabando las muchachillas Todo esto fue descubierto, encarcelaron al tipo que se encargaba de administrar todo este grupo Y de mandar los videos y de compartirlos Tomaron acciones legales en contra de otros idols que también estaban involucrados en este tema Y dentro de la lista de los nombres de idols masculinos que pertenecían a esta sala de chat Donde se compartían este material Estaba el nombre de Lee Jonghyun, uno de los integrantes de CNBLUE Se hizo un pedo porque obviamente el público coreano estaba pidiendo de que ya se saliera del grupo De que la agencia lo despidiera Pero se reveló que él nada más había estado dentro del grupo A él lo metieron en el grupo Y él nada más estaba pues de que viendo los videos Al final de cuentas su agencia se disculpó, dijo que estaba reflexionando Y que el tiempo que le arrestaban el servicio militar pues lo iba a tomar para reflexionar acerca de sus acciones Pero la agencia no anunció si iba a tomar algunas acciones secundarias acerca de la carrera de este idol No anunció si iban a cancelar el contrato Nada más dijeron que estaba reflexionando Y que pasa Hace un par de días atrás una famosa youtuber de allá de Corea del Sur llamada Pare Minjun Subió a través de sus historias de Instagram la captura de pantalla De una conversación que tenía con este integrante de Cien Blue En la captura de pantalla que ella subió a su Instagram Aparecen algunos mensajes que supuestamente Lee Jonghyun le había enviado Como diciéndole que Ay oye comadre me encantan tus videos que subes a Youtube Muy cookies, muy monos Me divierto mucho contigo He hecho la risa Sigue así, adelante Sigue conquistando el mundo Hasta ahí quedan los primeros mensajes que le manda Y después le envía otro mensaje como diciéndole Oye la grasa que tienes en la pancita Muy divertida, muy mona, muy bonita que estás Y sas que la comadre youtuber se nos enoja Ella lo tomó como algo de acoso Como una situación de alerta Foco rojo se prendió ahí Entonces la comadre Park Minjun Ni tarde ni perezosa que se va a su Instagram Sube las fotos Como diciendo Ay pues miren Que raro está esto Porque uno de los integrantes de Cien Blue me mandó esto Y entonces sale la agencia de Cien Blue Sale la agencia de Lee Jonghyun Para decir Creo que si Esto se está saliendo de control Vamos a eliminar el Instagram de Lee Jonghyun Eliminan el Instagram de Lee Jonghyun Y hoy en la mañana nos despertamos con la noticia De que Lee Jonghyun abandona oficialmente la agrupación Se va de Cien Blue Termina su ciclo con la banda Termina su ciclo con Jong Jongwa Que es el vocalista de esta banda Después de todo esto Sale nuevamente la youtuber Park Minjun A decir y a explicar Por qué había subido esta captura de pantalla Como una historia Lo que ella dice Es que le pareció muy raro Que le hubieran mandado este tipo de mensajes Y que la forma en la que se los estaba mandando Pues ella no consideraba que era lo correcto Así que Pues se le prendieron los focos rojos Y para evitar que algo sucediera más adelante O para evitar que más mujeres estuvieran en peligro Fue que expuso esta situación Lo lamenta mucho Y también dijo que ya no va a volver a actuar de manera impulsiva Ante estas situaciones Y que iba a eliminar la historia Pero por lo mientras El desmadre ya se había armado Lee Jonghyun se despidió de los fans A través de un comunicado En el que dijo que pues va a estar reflexionando Acerca de todas las situaciones Que le han estado ocurriendo En los últimos meses Que sigue cumpliendo con su servicio militar Que lamenta todas las situaciones Por las que hizo pasar A los demás integrantes de Cien Blue También dijo que lamenta tomar esta decisión Y comunicar esta decisión tan tarde Pero que debió haberlo hecho Cuando empezó a surgir todo este escándalo De la sala de chats Pero como está en el servicio militar No es tan fácil que puedan emitir un comunicado O que puedan tener contacto con sus agencias Hay muchas cosas que decir Para empezar creo que no es culpa de Park Min Jung Por ahí estaba leyendo comentarios De las fans latinoamericanas Diciendo como ¡Ay! Es un piropo Yo he escuchado piropos más feos Pues sí comadre Pero no porque tú has escuchado piropos más feos Quiere decir que ella se tiene que aguantar Lo mismo que tú estás viviendo No comadre Por otro lado también creo yo Que esta situación Ya era de esperarse De su salida de Cien Blue Era una bomba de tiempo Porque el público coreano Ya había pedido que se saliera de Cien Blue Desde marzo Cuando se empezó a revelar todo esto De los videos sexuales Y de los chats Y todo ese pedo Evidentemente el público coreano Ya no apoyaba a Lee Jonghyun Tampoco iba a apoyar a Cien Blue Si no se salía este integrante del grupo Recordemos que Allá en Corea son muy estrictos Y allá en Corea De que se proponen terminar con alguien O sea Son muy perras Allá en Corea Hay que tener en cuenta eso Y si él no se salía El grupo iba a tener que pagar Las consecuencias De todo este desmadre Que se armó Hace un par de meses Creo que este último escándalo Ya fue lo que detonó Y lo que terminó de hacer Que él se saliera de Cien Blue Ahora No sabemos si La decisión de salirse del grupo Fue totalmente de él O fue presionado por la agencia Seguramente hubo una combinación De los dos Y seguramente la agencia Si le dijo Oye comadre Ya mira Ya te perdonamos una Ya te dijimos que Te fueras a reflexionar Y ahora vuelves a salir con esto Ya no Yo creo que si Ya mejor te nos vas Anunció que se sale del grupo Pero la agencia no ha anunciado Si el contrato que tienen con él Termina también Si va a seguir dentro de la agencia Ustedes se estarán preguntando ¿Acaso este Es el final de Cien Blue? Yo no quiero ser Ave de mal agüero Yo no quiero ser La hechicera Que aviente El mal de ojo Hacia el grupo Pero La evidencia Y la experiencia Nos dice Que cuando los grupos De K-Pop Se ven involucrados En este tipo De escándalos Pues si Termina fracturando Mucho a la agrupación Y mas cuando uno De los integrantes Se va Cuando algún integrante Decide salirse De alguna agrupación Es inevitable Que ya haya un quiebre Que ya haya una fractura Y que ya no va a ser Lo mismo Tal vez Si en Blue Después de su salida De los demás integrantes Del servicio militar Logre sobrevivir Algún par de años Dios quiera y si Pero ya no va a ser Lo mismo Tal vez las apariciones Van a ser mas esporadicas Mas separadas Los lanzamientos grupales Tal vez van a ser Cada vez mas lejanos Hasta que los fans Pues nos empecemos A conformar Con ya no verlos Y seguramente Vamos a ver A cada uno De los integrantes En sus proyectos Por separado Miren yo vengo En una montaña rusa De emociones Desde la semana pasada Porque cuando nos aventaron En la notición De que Ko Haizun Y Ayehyun Se están divorciando Y luego viene Todo lo de Kang Daniel Y luego viene esto Entonces yo estoy Como ay Y asi nada mas Ya me va a caer El azucar un dia De este Miren comadres Estoy obesa Estoy gorda Y con este tipo De noticias A mi se me va a subir El colesterol un dia Y voy a terminar Tirando en el suelo Dándome un atracon De azucar Porque yo nada mas Les aviso Nada mas Les aviso Que estas noticias No se dan asi Yo no me habia enterado Yo estaba bien contento Viendo mis videos De Kpop Y justamente hace Dos dias creo Me eche todo el disco De CM Blue El primer disco Que lanzo CM Blue Su primer mini album De Aloner Y Y miren Bruja O que soy Y pues bueno Chingus Hasta aqui el video Del dia de hoy Espero les haya gustado Hablamos acerca De este tema Rapidisimo No se cuanto Vaya a durar Este video Pero les recuerdo Que he estado subiendo Varios videos Al canal esta semana Asi que vayanse A echar un clavado En todos los videos Que he estado subiendo Tambien me esperen En los proximos videos Por ahi ya les grabe Un video De una mascarilla Que se los voy a subir Tal vez despues de este O durante el fin de semana No olviden tambien Irme a seguir A todas mis redes sociales Instagram Porque Ay no es por nada Pero nos las pasamos Bombisima En Instagram Por ahi siempre Andamos echando el chisme Hacemos unos envivos Muy monos Asi que vayan Y siganme a Instagram Suscribanse al canal Activen las notificaciones Nos vemos Hasta el proximo video Bye bye